No se abre. ¿Has comprobado si tiene cerradura? No tiene cerradura. ¡Que se acaba el tiempo rápido! ¡Estoy haciendo lo que puedo! ¡Maldita sea! Veamos las instrucciones. ¿Qué? Todo lo que tuve que hacer fue tirar de la puerta. ¡Tirar de la maldita puerta! ¡Me cago en todo! ¡Qué mierda de juego! ¡Qué mierda de juego! ¡Tirar de la maldita puerta! 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 ¡Tirar de la maldita puerta!